...de sábado, que voltea a la ciudad... ...y un mundo de perro llama, revienta la garganta... ...y es para en canciones, verdad, de canallas... ...y son malagueñas, y son mierdas... ...10 años es más todavía, que aquí era el carnaval... ...que el taller ya vuelve a comprar... ...y Malaga vuelve a cantar... ...y Malaga vuelve a cantar...